Si tú tienes que acordar el orgullo y no sabes que es Es un ángel llegando que no lo ves para acercar nuestras horas y mensajes Sin más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gusto más grande que la vamos a buscar Y no saben nuestra, vienen a celebrar Si, en los ángeles, en el lugar, en el de todas y sobre la edad Que no tienen las manos en las bendiciones No sé si el lleno de hoy, que es el lleno de hoy, que es el lleno de hoy Y no sé si el lleno de hoy es el lleno de hoy Si, los ángeles, en el lugar, en la antigua, en el lugar, en la antigua Todos cantan y lloran, y las ángeles del es Se asusta el infierno y se aleja el mar Si tu miedo te atas los ángeles fueran Conmigo hermano que ha llegado la hora La hora de Dios y te quiero encontrar Si, cuando tu sangre crees en el lugar En el medio de las manos y sobrecantar Cantando las manos en las bendiciones No sé si es el amor que te hace el corazón Yo sé que está lleno de ángeles Y que en mis manos está aquí Si, cuando tu sangre crees en el lugar En el medio de todos y sobrecantar Cantando las manos en las bendiciones No sé si es el amor que te hace el corazón No sé si es el amor que te hace el corazón Y que en mis manos no se sabe ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!